Amiguitos muy buenos días Pues miren esta mañana les vamos a preparar una receta de bistec Tiritas de bistec en salsa verde Nada más que esta vez no los voy a hacer asado, los voy a hacer así nada más cocidos en agua Pero yo los hago en rodajitas Yo los hago así en rodajas para que no se echen a correr Que luego los pones así, caminan como que corren En cambio así los pones y ahí se quedan, ya sea para freír o bien para cocer en agua Pero para mí me agrada de esta manera y así los pongo Ahí se quedan bien, bien fijos, de ahí no se mueven Los puedo poner así, los puedo poner asado Ya de ahí no se mueven pero quedan más cocidos porque se abren a la mitad Y no se andan corriendo y los quieres voltear y pues ya se quedan volteados instantáneamente El sabor de la 20 se los va a mostrar como poder hacer bistecitos en salsa verde Continuamos Bien amiguitos, aquí ya tenemos el tomate cociéndose Ya tenemos un cuarto de cebolla En tazajitas así para que se cosa bien Desmenuzadita Tenemos los ajos, tenemos los chilitos Los chilitos verdes Son cuaresmeños, no perdón son serranos Tenemos también para que le dé el sabor un soconostle pequeño Ya sin las semillas Pero todavía le vamos a agregar una hoja de hierba santa Esto le da un sabor muy muy rico y sabroso a nuestra salsita que vamos a hacer Con el bistec en tiritas Entonces aquí vamos a dejar que se cozan bien Y lo vamos a llevar a moler a la licuadora Regresamos el sabor de la 20 Recuerde, nunca se rinda Levántate y sigue adelante Miren pues ya quedó cocidito nuestro tomate Con todo lo demás Recuerden que lleva cebolla, capitas de cebolla Lleva dos ajos, lleva dos chiles cuaresmeños Nada más porque Pues es para mi clientela Pero si lo quiere hacer para usted, para la familia Y son chileros Pues yo le recomiendo que le ponga seis chilitos cuaresmeños Para que pique en serio Que pique bien sabroso Y la hoja santa Y también el choconostle Uno pequeño Para que no se vaya a poner agridulce No se vaya a agriar Pero con esto y la hoja santa No hambre Le va a dar un toque exquisito a nuestra salsurria Regresamos Bien, aquí ya tenemos nuestro bistec Las tiritas de bistec Ya las estamos sofriendo En aceite, un poquito de aceite Pero a la vez vamos a dejar que se frían en su propio jugo Y aquí ya está un kilito De tiritas de bistec Y ya mientras Pues vamos a licuar Nuestra salsa Y vamos a reservar un poquito En lo que se ponen un poquito más fritas Y ya le ponemos La salsurria Miren aquí ya Estamos moliéndola más La salsa Aquí le estamos poniendo Un puñito de cilantro No se, unas diez ramitas Las cuales corto a la mitad Para que no cueste molerse Y ahorita la vamos a pasar al sartén Más bien a nuestra olla de barro Con el bistec ya más fritito Está moliendo muy padre Ya le pusimos sal al gusto de grano Ya no más Y todo bien Simplemente molida Y vamos a pasarlo al sartén Ya tenemos aquí nuestro bistec En la cazuelita de barro Ya bien sazonadito Casi cocidito Tal vez no al cien Pero si ya de estar a un sesenta por ciento Y aquí le vamos a agregar Nuestra salsurria Nuestra salsurria En el nombre de Jesús En el nombre de Dios Para que nos quede Deli, deli, deli Tal como nos gusta aquí En el sabor De la veinte Cocina Económica Anita Su amigo Mariolo Amigos aquí ya le eché unas papitas Para que Pues rinda un poquito más Y a la vez también sabe muy sabroso Con estas papitas No las freír Se las dejé así Naturales Y pues ya no más vamos a dejar que Quede bien cocidito esto Y ya vamos a apagar el fuego Como podrán ver Amiguitos y amiguitas Ya tenemos listo nuestro bistecito Ya quedaron las tiras de bistec Con papas En chilito verde No pica Está muy comible Para todos aquellos que no comen chile Está muy bien Y pues vamos ya a apagar la lumbre Ya le apagamos Y pues hasta el próximo video Hasta la próxima receta Que Dios me los bendiga Éxito Sin miedo al éxito amigos Vámonos con todo Bye bye